Hola, muy buenas noches, amigos de Interactúa. Les saluda Katia Herrera Jicotenca. Es un gusto estar con ustedes este lunes 27 de abril de 2020 y estamos aquí transmitiendo desde Interactúa en eso que le hemos llamado Quédate en Casa. Es lo que les estamos suplicando y pidiendo a todos los tabasqueños y también a la gente que nos está viendo de otros estados y también de otros países. Por favor, hay que cuidarnos, hay que seguir las indicaciones que nos están dando las autoridades. Es lo que les estamos pidiendo de todo corazón por los nuestros, por los de ustedes, por la gente que queremos. Y precisamente hoy hemos invitado al doctor Felipe Mirafuente, Mirafuentes Hernández, que nos va a hablar sobre cómo hacer un huerto en casa ahora que afortunadamente y desafortunadamente también, por una parte pues estamos en nuestro hogar, no podemos salir, pero sí podemos realizar una serie de actividades y una de esas es pues tener un huerto en casa. Aún así vivamos en una casa de interés social como la mía, del Infonavit, del Foviste, aún así podemos hacer nuestro huerto y tener pues cosas de algo que hay ahí, tomate, cosas de la hortaliza, ¿no? Para el consumo diario. Y el doctor Felipe Mirafuente Hernández es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Su, 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 tiene una amplia experiencia en cuanto a la investigación científica aplicada al campo y entre lo que él ha hecho se encuentra a desarrollar una nueva variedad de sorgo para el estado de Tabasco. Es creador del primer híbrido de papayo mexicano tolerante a virosis para consumo nacional y exportación que lo conocemos como papaya azteca. De eso me parece que ya sacó como que una versión u otra versión. Ha impartido diversos cursos a productores y técnicos sobre hortalizas como chile, habanero y tomate, así como del cultivo de la papaya. Fue, estuvo dando clases, fue maestro en el Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, así como en la Universidad Popular de la Chontalpa. En 2002 recibió un reconocimiento por su trayectoria profesional en el campo de la ciencia y la tecnología y sus múltiples aportaciones en áreas de la producción del campo en la décima quinta reunión científica, tecnológica, forestal y agropecuaria. Y Felipe Mirafuentes Hernández es un investigador que trabaja muchísimo precisamente para el campo, para el campo de Tabasco, para el campo tabasco. Diversos productores, diversos grupos de productores, pues han tenido pláticas, enseñanzas con él, porque no solamente, bueno, realiza esta investigación, sino que la finalidad es que los productores puedan tener todas estas mejoras que se hacen a través de la investigación científica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Saludos a la Chontalpa. Buenas noches, Katia. Qué bueno que me han invitado para que, pues, platiquemos. Ya que nos quedamos en casa, tenemos que platicar y, pues, invertir nuestro tiempo en hacer algo en casa. Y, sobre todo, pues, vamos a hacer algo, que buscamos alimentos. Eso es básico, porque si no hacemos nada, pues, estamos mal invirtiendo nuestro tiempo. Hagamos algo, hagamos sustratos, hagan, sembremos chiles, tomates, limones, papayas y demás. Entonces, ese tiempo tan valioso que tenemos, vamos a invertirlo en algo, en algo que nos va a ayudar a salir a salir de esta crisis y que la aprovechemos para que estemos trabajando. Yo les invito a que nos estemos en contacto, constante comunicación para que hagamos las cosas como equipo, como alguien que está interesado y decirles que desde un, de hacerlo desde los xilitos tradicionales, habaneros naranjas, ¿verdad? Hasta los nuevos xiles morados o negros, que son los más picantes para, pues, comernos un caldo riquísimo y, más que nada, que se produzca en el patio de la casa o nuestra azotea o calado en un huerto familiar que podemos hacer. Podemos hacerlo hasta en macetas, se dan cuenta, hasta en macetas, esta planta ya tiene sus flores y va a producir sus chiles y está en una macetita. Entonces, podemos hacerlo en macetas un poco más grandes, en pedazos de garrafones de desecho, lo podemos hacer y podemos producir nuestros alimentos. Además, si nosotros nos damos cuenta, los tomates que siempre nosotros consumimos diariamente, los podemos producir. En la época de otoño-invierno, es común producir los tomates y, sobre todo, los tipos a la vez, que son los que consumimos comúnmente en Tabasco. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo para que haya un buen aprovechamiento de nuestro tiempo, que ahorita, pues, disfrutemos de ese tiempo. ¿Qué le parece, Cato? Sí, muy bien, muy bien. Y, bueno, qué gusto poder platicar con usted y que podamos tener en casa, pues, estos productos que normalmente, pues, están más en el campo, pero, como usted dice, hasta en la maceta se puede dar ese tipo de productos. Y, bueno, por ahí ya tenemos algunos saludos. Y también la invitación que si tienen alguna pregunta o algún comentario, ustedes saben que esto es Interactúa, y nos gusta leer las preguntas que ustedes vayan mandando, los comentarios. De hecho, ya tenemos algunos comentarios. En un momento más los vamos a leer. Y, bueno, doctor, ¿qué necesitamos para tener un huerto en casa? Ahí vemos que su mesa luce hermosa, con tomates. Bueno, si nos comenta un poco de todo lo que tiene ahí. Si nos recuerda qué es lo que tiene ahí en la mesa de los productos. Claro que sí, pero en primer lugar lo que debemos es tener mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer cosas, hacer algo, hacer útil nuestro tiempo, aprovecharlo. ¿Y qué? ¿Cómo empezamos? Pues, a lo mejor podemos empezar haciendo nuestra composta, ¿verdad? Haciendo nuestra composta, que la podemos hacer con los desechos orgánicos de la casa, de nuestro hogar, de nuestra cocina, pero que sean orgánicos. Los desechos de cebolla, de tomate, por ahí cascarón de huevo, todo eso lo podemos hacer en una composta. Entonces, vamos haciendo de ahí nuestra composta y sería una composta orgánica, porque no le estamos metiendo ningún químico, que a veces y comúnmente se puede decir que daña nuestro organismo. Primero empecemos por eso, por hacer una buena composta para producir ahí nueve. Bueno, ahorita nos comunicamos con el doctor Felipe Mirafuentes, parece ser que se congeló la imagen o hubo algún problema por allá, pero ahorita hay unos momentos más y vamos a restablecer este enlace. Y, bueno, comentarles, yo les estaba platicando sobre la trayectoria del doctor Felipe Mirafuentes. Saludamos igual a YouTube, estamos transmitiendo en YouTube, estamos en vivo y tenemos un problema técnico. Igual nos pueden seguir por la página Interactúa MX, es nuestra página de YouTube, y pueden seguirnos por ahí. Yo les estaba platicando sobre la trayectoria del doctor Felipe Mirafuentes Hernández, y me damos saludos a Javier Escalante, quien nos está viendo desde YouTube, y también saludos al doctor Mirafuentes, y Alberto, si nos puede apoyar, restableciendo el enlace con el doctor Mirafuentes, lo vamos a agradecer, ya no lo tenemos por aquí, pero preparen sus preguntas, en un momento más vamos a platicar con él, y comentarles que, pues, el doctor ha estado trabajando ampliamente en cuanto al campo, ahí lo tenemos ya otra vez. Doctor, ¿qué tal? Sí, sí, adelante. Pues estamos en vivo y transmitiendo para Facebook, y transmitiendo también a la vez para YouTube. Saludos a quienes nos están viendo por YouTube, y también, por supuesto, para Facebook, ahí están, pues, muchas personas de la Chontalpa, muchas personas que aman realmente, pues, el campo. Y, bueno, preguntarle, bueno, el primer paso nos dijo es tener ya lo que es nuestra composta, ¿cómo podemos realizar la composta? Yo lo sentía como que era como un tema aparte, como que más complicado, pero, pues, aquí tenemos al doctor Mirafuentes, que es el, pues, realmente es la autoridad en la materia. Doctor, ¿cómo podemos tener nuestra composta, entonces? Y es el primer paso, ¿no? Bueno, el primer paso es hacer nuestra composta. A veces, como tenemos el suficiente tiempo, pues, en nuestros desechos, y si realmente queremos empezar, podemos poner desechos de plantas, podemos poner desechos de la cocina, podemos agregarle un poquito de levadura que se usa para pan, ¿verdad? Y podemos agregarle un poco de la ceniza que hay en nuestro fogón, también le podemos agregar un poco de carbón para que se vaya formando nuestra composta, y al ir formando la composta, algunos, por ahí, si les gusta leer, han dicho, pues, es un wokashi que se le ha nombrado un tipo de composta, o también, si tienen loco de composta, la pueden hacer. Entonces, hay diferentes maneras de hacer la composta, de tal manera a que lo primero sería la composta, pero, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Nuestra semilla. Si nosotros vemos, ¿verdad?, necesitamos nuestra semilla. ¿Y cómo vamos a obtener nuestra semilla? Es tan sencillo, podemos comprarla directamente en el mercado, podemos comprar la semilla directamente en el mercado, aquí tengo semilla de chile dulce, que se puede comprar en el mercado, o con gusto, si nos envían un mensaje, le podemos enviar un poquito de semilla a través de nuestra institución, y, pues, en un sobrecito, depende del tamaño de lo que quieran hacer. Entonces, o bien, si ustedes lo quieren hacer, ¿verdad?, podemos sacarla de un chile, de un chile habanero naranja, de un chile habanero rojo, o de un chile habanero morado. Cualquiera de estos ya están en el mercado, o si no, con mucho gusto nosotros se lo compartimos. Hagámoslo así. Ahora, una vez que ya tienes tu chilito, ¿qué tienes que hacer? Pues agarrar, sacarle la semilla, ¿verdad?, sacar la semilla, y después que le sacas la semilla, ¿verdad?, lo vas a partir, y lo vas, le vas a sacar la semillita, si ustedes se dan cuenta, todos esos que me están viendo, y que son amantes de la agricultura, le saca la semilla, pero a veces nos enchilamos mucho, ¿y qué queremos hacer? Pues agarramos, ¿verdad?, esa semillita, claro, eso se tiene que hacer con guantes, porque mucho, no aguantamos el pico de los chiles, pero miren, se saca la semillita, ¿verdad?, ¿y qué es lo que hacemos?, lo ponemos en un potecito, ¿verdad?, lo ponemos, sacamos toda la semillita, y la ponemos, le echamos un poco de agua, y después de echarle ese poquito de agua, la dejamos dos o tres días, se va a degradar toda la placenta que tiene aquí, y las semillas buenas se van a ir al fondo, y las semillas que nos sirven van a flotar, y esas que nos sirven las vamos a eliminar, y esa semilla, toda la que se fue al fondo, vamos a hacerla, a sacarla, a seleccionarla, y ponerla a secar tres días al sol, esa es la buena semilla que nosotros vamos a tener, y vamos a tener un 90% de germinación, porque nosotros estamos aprendiendo a hacer nuestra propia hortaliza, una vez sacada la semilla, ahora sí, ya la secamos tres días al sol, y de ahí en adelante, ya la podemos sembrar, que ese sería el segundo paso de obtener una buena cantidad, o una buena calidad de la semilla, que nosotros mismos lo estamos haciendo, estamos sacando nuestra propia semilla, puede ser de chiles, puede ser de tomates, eso es lo que puede ser, y pues no me digan también, si puede ser de papaya también, pero tenemos que aprender también a sembrarlas, tenemos que aprender a secarlas, si nosotros los chiles, los tenemos que secar directamente al sol, pero a una temperatura, incluso más de 60 grados, puede ser la temperatura, ¿verdad? en cambio, si nosotros queremos seleccionar la semilla de papaya, la tenemos que secar a la sombra, para que ahí dé un secado adecuado, y de ahí volverla a sembrar, pero si usted es un amante de la investigación, y tiene por ahí un estufa, una manera de controlar la temperatura, hágalo a 40 grados durante 72 horas, y va a tener un 90% de germinación, y así lo va a hacer muy bien, ahora, esa semilla que saca, la va a sembrar directamente, a las charolas, con la composta que usted tenga, eso es lo que usted va a hacer, ahora, algo también, que debemos saber, es que, otras semillas, se siembran directamente, sacándolas de la mazorca, y ahí tenemos nuestro cacao, que lo sacamos de la mazorca, lo sembramos, directamente en una charola, puede ser de 200 cavidades, o puede ser, de 50 cavidades, echamos, el sustrato, ¿verdad? y ya una vez, estando el sustrato ahí, ponemos nuestra semilla, pero la sacamos de la mazorca, la ponemos, la tapamos, y ya va a germinar, ¿por qué? porque si nosotros secamos la semilla del cacao, la vamos a usar, pero para hacer chocolate, que riquísimo, pero es otra conferencia, y con otra persona, ¿qué les parece? Está excelente, y por cierto que, que lo del chocolate y cacao, también está por allá, por INIFAP, doctora, está muy bien, muy bien, todo lo que nos va, lo que nos va diciendo, pues, pues no lo queremos interrumpir, si quiere continuar, explicándonos, que, ah bueno, tenemos preguntas, y ya son bastantes preguntas, la verdad, son como 20, 30, que tengo aquí, y bueno, la primera es, Elizabeth Casanova, amiga querida, un fuerte abrazo, dice que, manda saludos, nos manda saludos, ingeniero, también le manda saludos a usted, Elizabeth Casanova, Olga Liza Merino, dice que, bueno, ya estaba ansiosa, por ver la explicación, Alberto Reyes, dice que también, estamos transmitiendo por YouTube, así es, y por YouTube, nos pregunta, bueno, Javier Escalante dice, saludos al doctor Mirafuentes, también Rigoberto Ceballos, un beso, querido amigo, Donice Jicotencal, igual ya, nos está viendo, saludos, Cristian, Antonio Serino, dice que, la charla está interesante, pero acá más adelante, vamos a leer, un comentario, de él, y bueno, Felipe Mirafuentes, yo creo que lo conoce, porque aparte se parece, dice, saludos, que si platica del sustrato, que ya, ya comentó algo, ¿verdad doctor? del sustrato. Claro que sí, claro, es que ya comenté un poco, de los sustratos, pero a lo mejor, también es muy útil para hacer nuestro huerto familiar, acuerde que también la podemos mezclar con suelo, pero algo importantísimo, se debe desinfectar el suelo, por ejemplo, cuando está estrella de cacao, es porque ya a veces la vamos y la recogemos en el campo, pero al momento de usarla, tenemos que desinfectarla, a veces se usan diferentes productos para controlar las hongas, pero en casa, si no tenemos más, quiero, vamos a servirla, como comúnmente, la gente hace los tamales, algo tan sencillo, ¿verdad? que así es, pues, en lugar de poner los tamales, a baño María, pongan el sustrato, el suelo molidito, lo van a desinfectarse de esa manera, lo dejan una hora, ahí llega aproximadamente a 90, 100 grados, sacan ese sustrato, y ya lo usan, para trasplantarlo, y ponerlo en las macetitas, para que no tenga pudrición, del tallito de la planta, porque si ustedes, directamente, hacen la composta, y no la desinfectan, la pongan directamente del campo, a la maceta, van a tener pudriciones, y hongos, del tallito de la punta, entonces, no lo hagan directo, porque van a tener ese problema, es posible, que lo tengan, la alta humedad, con, que los hongos, que dañan, al cacao, que producen la mancha, hace también, que produzca pudrición, en los troncos de la plantita, entonces, de esa manera, ustedes pueden hacerlo. Muchas gracias doctor, y también tenemos, una pregunta, de Elizabeth Casanova, dice, yo le quiero preguntar, ¿qué hortalizas, se siembran, en esta época? Muy bien, muy bien, claro, acuérdense, estamos en época de calor, y qué es lo que se nos antoja, pues, unas rebanaditas de pepino, una sandía, unos melones, eso lo podemos hacer, ¿verdad? Y pues, las hortalizas, los frutos, las cucurbitáceas, son las que se pueden sembrar, ahora, para estar cosechando, durante la época, ¿verdad? Porque ahorita, no es difícil, pero, necesitamos, a veces, recordar que, el agua, la necesitamos, para aplicárselas, a las plantas. Muchas veces, por la, la humildad que tenemos, en este, hermoso estado, queremos que la lluvia, llegue, cuando nosotros necesitamos, pero, si nosotros, hacemos un pequeño pocito, o sacamos, con el puyón, agüita, se lo ponemos, a la planta, excelente. Algo que nos pasa, también, digamos, ahorita, el cilantro, está muy caro, porque no lo estamos produciendo, porque solamente, no le ponemos agua, pero, además, el cilantro, ahorita, tiene un buen precio, porque, no, siembra mucha, el cilantro, en cambio, en diciembre, enero, hay mucho cilantro, y el precio baja, porque, hay mucha producción, entonces, todo tenemos que entenderlo, y, además, si nosotros, queremos, ahorita, en estos momentos, producir cilantro, tenemos que tener un poquito, ¿verdad?, de malla sombra, o de plástico, para que, limite la cantidad de luz, que está pasando, y las hojas, crezcan, brondosas, o grandes, y tengan, una buena calidad, del cilantro, hagámoslo, aprendamos, eh, usemos nuestras herramientas, que tenemos, para, hacer, nuestra propia, utiliza, ¿qué les parece? Excelente, excelente, gracias por esas recomendaciones, de, de lo, de las hortalizas, que se deben de sembrar, durante esta época, y también, acá tenemos un comentario, doctor, y bueno, les recordamos a quienes, están sintonizando la transmisión, que esto es Interactúa, y que estamos platicando, con el doctor Felipe Mirafuentes Hernández, sobre el tema, cómo, cómo tener un huerto en casa, cómo hacer un huerto en casa, y, eh, precisamente, también, les pedimos, que si tienen alguna pregunta, o comentario, que lo hagan, directamente, de la transmisión, para que puedan, pueda aparecer, en pantalla, y aquí tenemos, otra vez, un comentario, de Cristian Antonio Serino, él dice, que a veces, se nos va a la vida, soñando con la gran parcela, y lo que necesitamos, es voluntad, y un par de macetas, como, las que usted está mostrando ahí, ¿verdad doctor? Eh, pues, tal vez, si no, no necesitamos un gran terreno, el, el rancho, con muchísimas hectáreas, sino que, quizás en mi casa de interés social, de Infonavido, de Foviste, ahí puedo hacerlo, quizás en mi departamento, ahí puedo hacerlo, porque, pues, ya estos, estos grandes terrenos, pues, ya es muy poca la gente, que, que lo tiene, no como, no como antes, que si nuestros abuelos, eh, tenían ranchos, pues, muy grandes, ahora en la actualidad, pues, la familia es más pequeña, y se compacta, todo lo que es la vivienda. Tenemos el comentario, de Isma García, ella dice, que si, ¿qué necesito hacer, para que tenga un pequeño huerto, de tomates, y de cebolla doctor? Bueno, bueno, qué bueno, dice, bueno, creo que es la esencia, de nuestra alimentación, los tomates y las cebollas, creo que, si nosotros vamos a hacer, un guiso, no deben de faltar los tomates, porque, si damos cuenta, hay toneladas y toneladas, de tomates, consumiendo a diario, en nuestro estado, y sobre todo, los tomates, tipo salared, que es la variedad, de Río Grande, o Río Fuerte, son los tomates, porque tienen muy buena consistencia, este tipo de tomate, sin embargo, pues, una de las, desventajas, es que, debemos de sembrar, ese tipo de variedades, de por ahí, de agosto, a septiembre, hasta diciembre, y enero, porque, si nosotros, las sembramos, cuando hay calor, las flores, aportan, y no tenemos, en cambio, el tipo riñón, el tipo, pero, pero, ese es el dato del año, que es, lo que nosotros, eh, tenemos, en nuestra entidad, y que, pues, algunos, le dicen, eh, en, en otras partes del mundo, el tomate cherry, pero es, nuestro tomate, mil, pero nada más, que un poquito, grande, que aguanta altas temperaturas, condiciones adversas, eso es lo que nosotros, eh, a veces, mmm, dejamos, de consumir, porque saben que los, el tipo mil, pero es riquísimo, acidito, bueno para la salsa, sobre todo, para las ensaladas, así se come, pero, nos han llegado, del centro del país, el, el tomate saladez, el río grande, el río fuerte, y otros, que tienen más consistencia, porque, a veces, nos acostumbramos, a este tipo de, de tomates, es porque, antes no había, refrigerador, y este tipo de tomate, tiene muy buen aguante, tarda mucho tiempo, enanaquel, por eso es, que lo, nosotros, los consumidores, lo aceptamos, durante, eh, o mucha gente, lo acepta, al cambio, el mil, pero, otro poquito de tomate, su, su tiempo de anaquela, es más corto, y por eso, muchas veces, no los consumimos, y, porque se echa a perder, muy fácilmente, entonces, pero, sin embargo, como estamos tratando, de que vamos a sembrar, en nuestro hogar, en nuestro patio, los tomates, pues, los cosechamos casi, y los llevamos a la mesa, o los llevamos, a la licuadora, o al molcajete, como le quieran decir, para que nosotros, hagamos el guiso, y consumamos, directamente, de nuestro huerto, a nuestra, a mesa, entonces, veamos, ahora, otro que nos dice, la cebolla, saben, que nosotros, tradicionalmente, consumimos, el cebollín, entonces, que pasa, el cebollín, lo tenemos, durante todo el año, le estamos poniendo agua, y, durante todo el año, tenemos cebollín, sin embargo, si nosotros, queremos producir cebolla, hay, la manera de producirlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, en la época, de, otoño, invierno, si nosotros, sembramos, en esa época, para, enero, febrero, marzo, nosotros, vamos a estar, cosechando, nuestras cebollas, en Tabasco, en esta tierra, tan bondadosa, y tan fértil, podemos producir cebollas, y de muy buena calidad, pero, si nosotros, usamos, o la sembramos, en el ciclo, otoño, invierno, es posible, si se pueden hacer, las cosas, hagámoslas, en nuestro tiempo libre, y consumamos, los alimentos, que nosotros mismos, estamos produciendo, en nuestro huerto, con el hierro, ¿qué les parece? Excelente, doctor, y también, bueno, Isma García, ya no seguiré yendo su pregunta, bueno, hizo otra, que dice que si, precisamente, ¿cuál es el proceso que lleva, y el cuidado de los tomates, y de la cebolla? Bueno, creo que, si hablamos primero, de los tomates, ¿qué? La semillita, que obtengas, ¿verdad? la semillita, que obtengas, del tomate, partes el tomate, vamos a hacerlo, ¿verdad? Partes el tomate, ¿verdad? Le sacas la semilla, ¿verdad? La echas, en un potecito, claro, generalmente, no hay semilla, de tomate, en la entidad, sacas el tomate, le echas un potecito, después, le echas en agua, degradas, uno o dos días, degradas, el, vamos a decirle, la placenta, y después, la misma placenta, o la pulpa, va a flotar, y la semilla buena, se va a ir al fondo, eso va a hacer, que ya tengas, tu propia semilla, tú mismo la secas, y la pones al sol, y después, esa misma, vas a sembrar, y vas a producir, tus propios tomates, ahora, si tú usas la cebolla, generalmente, aquí, no, no producimos cebolla, pero, hay, eh, eh, comercializadoras, que, ya te envían, la semilla de cebolla, y tú la puedes sembrar, pero acuérdate, que hay que sembrarla, en otoño, invierno, porque si la sembramos, en esta época, se va, en mucho follaje, como el cebollín, y el cebollín, lo consumimos, principalmente, sus hojas, que son muy ricas, al hacer una tortita de huevo, con su cebolla, entonces, veamos, cómo podemos nosotros, producir nuestros alimentos, ahora, haciendo, nuestro huerto familiar, en nuestra casa, ¿qué le parece? Excelente, doctor, y bueno, qué bueno que nos está dando esa técnica, precisamente, para poder tener tomate, y cebolla, en casa, y por acá, Javier Escalante, dice una pregunta, las semillas, ¿dónde las podemos conseguir? En sí, bueno, creo que está, generar su pregunta, pero, eh, bueno, en qué lugares pueden, se pueden conseguir, algún tipo de semilla. Bueno, hay diferentes lugares, y generalmente, en las agropecuarias, o en las agroverterinarias, son donde los meten, las pueden encargar con ellos, para que ellos se las hurcan, en cualquier veterinaria, tanto de Cárdenas, como de Huimanguillo, o de Zapata, de esa región, donde producen hortalizas, ustedes les pueden decir, se las encargan, y yo creo que, las personas, que se dedican, a la parte comercial, ellas, con un uso, siempre los van a subir. O bien, pues, llámenos al INIFAP, y nosotros podemos, orientarlos, para que, pues, sigamos en comunicación, sigamos haciendo, colaborando, con nuestro huerto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, hay algunos saludos, igual para usted. Henry Tejeda Taracena, dice, saludos, doctor Virafuentes, tuve la oportunidad, de recibir sus clases, en la Universidad Politécnica, del Golfo de México. Es lo que comenta, Henry Tejeda Taracena, y bueno, también Samuel Loporto, dice que gracias, bueno, que lo, lo invitaron a ver la entrevista, aquí la está viendo, y una pregunta, que nos hicieron, a través de otra, plataforma, dice, Manuel Miranda, el licenciado Manuel Miranda, nos pregunta, que si, que si le puedo decir, si es correcto, que en una cubeta con agua, se tiren unas semillas de papaya, sandía, melón, o cualquier otra semilla, si las que se sumergen, al fondo, son las hembras, y son las que se siembran, o son las que quedan a frote, y estas son las que, a ver, es que aquí sigue su pregunta, y si estas son las que quedan a frote, que si estas son las que se siembran, pregunta. Bueno, miren, si nosotros, me dan, mi punto débil, es el de hablarles de papayas, las semillas, mi punto débil, es hablarles de papayas, ¿no? Después de 25 años, yo creo que ya me he dado un poco de experiencia, en papayas. Y de la papaya, de la papaya azteca, ¿verdad? La papaya azteca. Así es, y este, estamos produciendo ahorita, uno que se llama MSXJ, que tiene, muy altos rendimientos, y que estamos distribuyendo la semilla, en el país, pero véanlo así de sencillo, tomen, sacan la semilla, del fruto, abren el fruto, sacan la semilla, la echan al agua, pero, quítenle, lo que nosotros decimos, como yo, sollejito, la, eh, así le nombramos, comúnmente, ¿verdad? Pero, esa voltura, que tiene la semilla, ¿verdad? Esa es la que le vamos a quitar, bien, le quitamos toda esa voltura, y ahora sí, la ponemos en agua, para que esa, si está buena, se va a ir al fondo, y si no sirve, va a flotar, porque indica que su embrión, no se desarrolló bien, por lo tanto, no sirve, esa semilla, para la siembra, en cambio, si usted, tanto papaya, melón, pepino, sandía, hace que la semilla, se vaya al fondo, esa es la que va a seleccionar, y la va a secar, en el caso de papaya, la tiene que secar a la semilla, en el caso de melón, pepino, sandía, la tiene que secar al sol, hágalo así, y tendrá éxito, en su cultivo, ¿qué le parece? Excelente, excelente doctor, y bueno, por acá tenemos, otros saludos, y bueno, pues ojalá ya cuando, la situación se normalice, pueda Manuel Miranda, el licenciado Manuel Miranda, pueda invitarlo, a dar una plática, allá por la Canaco, Villahermosa, porque es algo muy, muy interesante, ojalá, y bueno, pronto podamos restaurar, pues parte de lo que, ha sido nuestra vida cotidiana, y, tenemos más saludos, para el doctor Mirafuentes, aquí dice, Edward Capetillo Concepción, dice saludos, al ingeniero Mirafuentes, y a todos los conocidos, que están viendo el video, y también, Henry Tejeda Taracena, dice saludos, bueno saludos, profe Capetillo, creo que saludó al profesor Capetillo, que escribió hace rato, dice Ruth Velasco, saludos cordiales, al maestro Mirafuentes, y también Marcos Arjona Flores, hola Marcos, saludos, dice que, saludos, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo, se cosecha una mata de chile habanero? Esa es la pregunta, de los 64 mil millones de pesos, porque a todos nos encanta el habanero, bueno, a muchos de los tabasqueños, en casa lo consumimos demasiado, y que nos gustaría aprender, dice. Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, que me dicen, bueno, acuérdense que, ahora sí, que no es comercial, pero tenemos, los chiles habaneros naranja, el tradicional, tenemos los habaneros rojos, que me tocó hacerlo, un servidor, el habanero rojo, que aún, lo estamos tratando de poner, un bautizo, pero esta es una de las, de las variedades, que aguanta condiciones ambientales, de alta temperatura, y produce muy bien, por ahí se está sembrando en Villahermosa, verá, saludos a la gente de Villahermosa, que están sembrando los habaneros rojos, y que le están dando resultados, crecen muy bonitos, pero además, pues tenemos el mero bueno, picocito, que es el habanero negro, este habanero negro, es el que nosotros, hemos probado, y hemos evaluado, que picca muchísimo, entonces, este es nuestro habanero, por ahí mis alumnos, que les mando un saludo a todos, esos alumnos de la UCAD, y de la UPGM, y demás, alumnos míos, ya, o exalumnos, verá, que quisieron que en este, este chile bonito, le pusiéramos el zurullo, ¿por qué? Porque yo creo que es de aquí, no les digo por qué, porque ya lo adivinaron, entonces, eso es, este negrito, vamos a cultivarlo, vamos a producirlo, porque tiene muy alta cantidad de capsaicina, y es riquísimo, hagamos, saludos a todos mis alumnos. Muy bien, doctor, entonces, en el INIFAP, trabajaron con dos variedades, nos decía que, que hay un chile habanero, que es totalmente choquito, ¿no? ¿Cuál es de los que nos enseñó ahí? Sí. que nos decía que hay una variedad que trabajaron directamente en el INIFAP, que es el roquito, ¿verdad? Es el roquito que tenemos aquí, y que este, es uno de los, de los genotipos más resistentes, y que desarrolla verde, y madura rojo, y eso es lo que realmente quiere, el productor, que desarrolle verde, verde bandera, o verde escuro, aunque madure rojo, porque así es verde, como se vende, que no desarrolle verde claro, o que no es aceptado por el mercado, pero, les quiero decir, que su planta es muy vigorosa, la planta de habanero rojo, es muy vigorosa, y aguanta las condiciones, verá, extremas, del estado de Tabasco. Cultívenlo, les invito, a que cultiven el habanero rojo, porque además, tiene muy buenos rendimientos, ¿qué les parece? ¿Y dónde pueden conseguir el habanero rojo, la semilla? Bueno, como, no es comercial, pero pues, con un servidor, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues ahí le dejan los datos al doctor. Y bueno, tenemos más, más saludos, Víctor Arias dice, saludos al profesor, Mirafuentes, agradecido por su humildad, al transmitir sus conocimientos, Cebeta, 1276, presente, es lo que comenta, me imagino que es de, de cara, ese plantel. Y, Giselle Leiva dice, ah, que si para el chile machito, ese mismo procedimiento. Claro que sí, claro que sí, siempre buscando la semilla, la calidad de la semilla, pero acuérdense que para que, eh, se degrade bien, la placenta de la semilla, pónganle el agua, para que, con un poquito de presión, verá, la placenta se va a ir, va, va a, este, flotar, y las semillas buenas se van a ir al fondo, porque son las que están, eh, aptas para su germinación. Háganlo así, y van a tener éxito. Muy bien, doctor, y bueno, eh, aquí ya hay otra pregunta de Nancy. Adeur, saludos, Nancy, creo que de la Liga de las Mujeres Extraordinarias, si no me equivoco, y ella tenía algunas preguntas hace rato sobre su planta. Ojalá y la, la puedas, eh, anotar ahí, Nancy. Eh, dice que si esas charolas, ¿dónde las compró? Bueno, este, hay diferentes casas comerciales que la producen. Y si gustan, me mandan tus datos, cuántas quieren, eh, cuántas necesitan, y de qué número de cavidades, porque hay de 200 cavidades, ¿verdad? Y hay de 50 cavidades, ¿ok? Estas tienen la ventaja de que se arrolla más la planta, de este tamaño, y, este, si lo quieren para el huerto familiar, es mejor estas, porque desarrollan grandes las plantas, y de ahí se pasan a la maceta, pasan al campo, para que no, no sufra daños la planta al momento del trasplante, porque en las charolas pequeñas, a veces, como está muy pequeño, ¿verdad? Su piloncito, está muy pequeñita la planta, y al trasplantarse a veces se daña. Por eso, sugiero, para nuestro huerto familiar, y para nuestro propósito, que sean los pilones grandes, en este tipo de charolas, que es, es, trae 50 cavidades, la charola, de 50 cavidades, y las comerciales, comúnmente, son las de 200 cavidades, pero, depende para qué los vamos a usar, y con gusto, nosotros los orientamos por ahí, Katy nos va a poner en nuestro, este, en nuestra dirección, ya saben, que en el INIFAB está la dirección, o con un servidor, con gusto le atendemos, de manera personal. ¿Qué les parece? Si hay algún momento más, vamos a compartir la dirección del INIFAB, y los datos donde se puedan comunicar, y por aquí también, mandamos saludos a Yuri Maleski, saludos Yuri, J.B. Regil, igual muy pendiente de la transmisión, también otra vez saludos a Marcos Arjona, el vecino que anda, que está por aquí cerca, no ha hecho su comercial hoy, Iván Angulo dice, saludos, profe Mirafuentes, un excelente maestro, y súper investigador, es lo que dice Iván Angulo, y Ángel Gómez García, también le manda saludos, Raúl Jiménez Mena dice, saludos al doctor Mirafuentes, de sus amigos del C-28, del poblado C-28, ya creo que ese es en Cárdenas, ¿verdad? Y para acá tenemos una pregunta, de José Alfredo Selván, dice, ¿cómo puedo saber cuando una papaya está en condiciones de cosechar? Ah, bueno, 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 seguimos con mi mero mole, ¿no? Sí, claro. Sí, doctor, le escuchamos, parece ser que igual ya es, ya, ya no tenemos aquí el contacto del doctor, y él decía que, pero bueno, aquí, Alberto Reyes va, va a checarlo de la, la transmisión, y bueno, él comenta que, su mero mole es, precisamente, trabajar en cuanto a cultivos de papaya, porque, pues, ha especializado bastante en esto, de hecho, trabaja con un híbrido de papaya, que se llama MSXJ, que ha sido una alternativa para los, para los productores, y bueno, ya les comento tantito sobre esto, que es un híbrido de papaya, que se realizó en el Instituto Nacional de Investigadores Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAT, que es un centro de investigación, cuyo, cuya actividad se realiza en Huimanguillo, Tabasco, ahí está el campus Huimanguillo, el INIFAT, pues, existen diferentes campus en todo el país, en este caso, el de Tabasco se encuentra en Huimanguillo, y bueno, pues, este híbrido que se ha estado trabajando, el doctor dice que, por más de 20 años, en un primer instante, en el INIFAT, trabajaron con un primer híbrido, que era de papaya mexicano, el que yo les comentaba que era tolerante a la virosis, para, que se trabajaba para que fuera de consumo nacional, y de exportación, la papaya azteca, y bueno, ahora trabajan con este otro híbrido, ha sido, pues, estar investigando durante muchos años, muchas pruebas, pero pues, aquí está el doctor, y la fuente es que él es el, él es el mero mero, la autoridad en la materia, en cuanto al desarrollo, al híbrido, cultivos de papaya, condiciones de cosecha, y la pregunta que teníamos aquí, doctor, de José Alfredo Selván, es, sobre, ¿cómo puedo saber cuando una papaya, está en condiciones de cosechar? Bueno, este, en vez del fruto, y generalmente, tiene ya empezando a ser una rayita amarilla, pero si tú quieres ya, ya cosecharlo, agarras, y la, le pinchas un poquito, y el látex, se va, a solidificar, cuando ya, por dentro está rojita, o empieza a ponerse roja, y si escurre el látex, entonces, todavía está verde, no la coseches, porque no se va a madurar, de esa manera, tú lo puedes hacer, ¿qué te parece? Excelente, y por acá tenemos igual, bueno, voy a seguir leyendo los, los saludos, pero también, pues hay más preguntas sobre, precisamente esto que es Sumero Mole, que es el cultivo de papaya, los híbridos, y dice Sergio Jiménez Méndez, saludos, que genial, por ahí creo que nos estaban viendo, de un grupo en el social de Facebook, ojalá nos puedan escribir para, para mandarles saludos, ah, dice Nancy Adeur, claro que es ella, dice que saludos desde Frontera, y está, pues bastante, interesada, saludos, Adriana Jicotencal, un beso, y Rodrigo Carrera pregunta, gracias por el aporte, y una pregunta, o si puede platicar, de las semillas de Jamaica, si esta, semilla de Jamaica, si la Jamaica, se puede reproducir aquí, en Tabasco, cuéntenos, doctor. Ah, claro que sí, qué bueno, este, por ahí les iba a traer, una puntita de Jamaica, pero, miren, es tan sencillo, es tan fácil, es tan fácil producir Jamaica, que prácticamente, las siembras, y creces, son en Tabasco, en cualquier fecha, cuál es la ventaja, y la desventaja, si tú las siembras, en otoño, invierno, la planta va a ser bajita, si las siembras, en primera, en primavera, verano, va a llegar, a tener hasta un metro de grande, y ahí vas a ver, que la floración, va a ir desarrollando, va a ir produciendo otras flores, y, ahora sí, que los sépanos, de la flor, es lo que vas a conseguir, pero, la respuesta sería, todo el tiempo, puedes sembrar Jamaica, en Tabasco, siempre y cuando, le pongas un poquito de agua, eso, con eso, va a ser suficiente, y va a crecer, como comúnmente se dice en Tabasco, como mal monte, entonces, si es posible, producir Jamaica en Tabasco, y sobre todo, en nuestro huerto también. Y sobre todo, porque es una bebida, fresca, tiene, bueno, la que la tomamos, ¿no? Tomamos la planta, tiene muchas propiedades, y, pues, es una de las bebidas, que siempre que, que alguien se pone a dieta, es la que te recomienda, precisamente, porque, pues, no te aporta más calorías, y, y sí, como que te refresca mucho, aparte, que es deliciosa, riquísima, y buenos saludos a doña Trini, que ella, es experta también en, no, no en plantar Jamaica, pero puede, puede llegar a hacerlo, pues, ya usted lo está, lo está comentando, pero se hace unas aguas deliciosas, de Jamaica, y Nancy Adeur, de Frontera, dice, que si da cursos presenciales. claro que sí, con gusto, los damos, hemos dado curso, todo el estado, durante varios años, desde, Tenosique, hasta, Aguadulce, hemos dado curso, Teapa, bueno, todos los municipios, porque, pues, ya tenemos, un poquito de tiempo, más de treinta años, en el INIPAP, y con gusto, les atendemos, ¿qué les parece? Excelente, Nancy, pues, ya vamos a dejar ahí los comentarios, en los comentarios, la dirección, y el correo del doctor, donde ustedes se puedan, comunicar, y tenemos otra pregunta aquí, que es de Carla Martínez, ella, dice que si los conos de huevo, pueden sustituir a las charolas, o son muy pequeños, más bien, más bien los conos, donde vienen los huevos. Bueno, miren, es posible, pero, la desventaja es, el cono, es, este, es áspero, y al momento de crecer la raíz, la raíz se puede pegar al cono, y eso, al momento de jandarla, se derraiza. Ahora, a lo mejor, si nada más quiero una o dos charolas, puede mejor, usar gasitos, porque aquí, el suelo, la raíz, no se pega, ¿verdad? Y entonces, sale el piloncito, ya, bien formadito, sale el piloncito de aquí, ¿verdad? Y lo saca. Bien, en cambio, del cono de huevo, la raíz se pega al cono, porque está áspero, y se adhiere a la, al tipo de cartón que tiene el cono de huevo, y entonces tiene más problemas, cuando usted lo va a sacar. En cambio, la charola, por eso está licita la charola, los vasos también están licitos, y si es posible, de cartón, lo que tenemos que hacer es, ver, que no se adhiera la raíz, a la superficie, del vaso, de la charola, lo que sea, para que salga bien, no tenga problemas, al momento de traspasar. ¿Qué le parece? Excelente, y por acá tenemos, otra pregunta de Sergio Jiménez Méndez, dice que, ¿cómo saber qué papaya será hembra, y si ya tiene varias plantitas? Dice. Bueno, claro que sí, miren, generalmente, o lo que usamos comúnmente, es al momento del silsado de la planta, ¿no? Claro, las plantas se siembran, y hay dos opciones, si tú la vas a consumir en casa, que nuestro propósito es, pues no te interesa si está larguita o redondita, no nos interesa, pero, si tú la vas a mandar, al comercio, y ya tienes grandes producciones, entonces, ¿quién interesa el sexado? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque el comercio, nos está llevando hacia allá, quiere frutos aperados, alargaditos, y en ese momento, tú empiezas a ver, ya un poquito de referencia, y dices, ah, bueno, ¿qué quiero? Empezamos a diferenciar, si yo voy a usar un hímido, tengo que hacer el sexado, y el hímido va a tener 5. Sí, muy bien, doctor. Bueno, ya no escuchamos al doctor, igual tenemos... ¿sí doctor? Entonces, y al momento de la floración, al momento que ya está floreando, tú empiezas a ver el sexado. Ahora, ¿qué estamos? Y posiblemente, no tarde más de un año, en donde de manera molecular, tú digas, en una hojita, vas a decir, ¿sabes qué? a través de los estudios que estamos haciendo, a través de la hoja, digamos, este es el hembrita, vemos otra hoja, y este es el macudita, y este es machito, pero aún, ya les traje también, a la mamá, papaya, si nosotros, vamos a tratar de terminar, a más tarde de un año, como a través de una hoja, decimos, ¿va a ser hembrita, o el macudita? ¿Por qué? Porque nos va a servir, las macuditas de fruto largo, que es la que se vende más en comercio. Y la hembra, es fruto redondo, pero acuérdense, si la vamos a consumir nosotros, el sabor es el mismo, nada más, la forma es la diferencia. Pero, los frutos son ricos, y lo que estamos haciendo, les invito un día, que nos visiten, a la institución del INIFAP, porque, ahora que pasen todos los problemas, que estamos teniendo, con gusto, les vamos a invitar a una papaya, porque tenemos una bonita plantación, que está en producción. ¿Qué les parece? Y después de esto, no visito. Si hay que ir al INIFAP, la verdad que, yo cada vez que voy, regreso maravillada, del trabajo que están haciendo, los investigadores, de los productos, por ejemplo, de conocer, pues este trabajo, con la papaya MXJS, ¿verdad? MSJX, MSJJ, ese trabajo, ha sido maravilloso, del trabajo que están haciendo, con el Chile, y sobre todo, porque esta investigación, no se queda ahí, sino que, trasciende, porque precisamente, se le llama transferencia de tecnología, le dan todo lo que, pues todos los datos, todas las técnicas, platicar de herramientas, a los productores tabasqueños, y esto, es algo maravilloso, porque es cuando tú ves, que bueno, que la ciencia, se está aplicando directamente, y se están obteniendo resultados, sin embargo, para que este paso se logre, si lleva como que, algunos años, no es tan fácil, el doctor tiene, muchísimos años, trabajando, e investigando, sobre estos temas, por eso, es una autoridad, en la materia, y que bueno, que nos acompaña hoy, aquí en Interactúa, y por acá, tenemos una pregunta, de Fernando González, él dice, ¿qué tan bueno, es el uso del acolchazo, acolchado plástico, en un clima tropical, como el de Tabasco? Bueno, creo que, lo estamos usando, vean lo siguiente, ¿qué es el beneficio? Es bueno el acolchado plástico, ¿por qué? ¿Cómo crece el monte, en nuestros huertos, ¿verdad? Se dan cuenta, crece el monte, ¿verdad? Apenas lo estás limpiando, y vuelve a crecer, el acolchado plástico, te cubre el área, para que, no crezca el monte, en primer lugar, en segundo lugar, te conserva la humedad, pero, acuérdate, que si vas a conservar la humedad, tienes que hacerle, pequeñas pendientes, a los lomitos, de los, de las, de las líneas, o de las filas, para que no se encharque el agua, porque, si no, en lugar de ayudarte, te perjudica, y otra de las cosas, es, ¿eh? ¿cómo es? el, el más, el común, es el acolchado plateado, hace que repela las plazas, que ya no haya tantos problemas, de plagas, de mosquita blanca, de virus, y demás cosas, entonces, esos son, los beneficios, que tiene el acolchado plateado, úsenlo, es bueno, ¿verdad? y sobre todo, nos damos cuenta, que en otoño e invierno, es, en la época, más recomendable, porque, eh, como hay, eh, menor temperatura, no, a la gente, no, 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 y ahorita, se calortaliza, por, las altas temperaturas, les acabo de recomendar, que usen, las cucurbitáceas, por lo tanto, tu pregunta es, si, es, el acoplástico, en, trópico, húmedo, tabasqueño, ¿qué les parece? Muy bien doctor, gracias por, por contestar, todas las, las dudas, y bueno, las preguntas que hay, y bueno, tenemos aquí, pues más, más comentarios, ah, bueno, Gisela, ya le contestó aquí, igual, que sirve perfectamente, y, Checo Mayor, dice, saludos, a don Felipe Mirafuentes, excelente investigador, de gran calidad humana, dice que, es Sergio, a, Kurti Díaz, quien le manda los saludos, y bueno, en el Facebook, se encuentra como, Checo Mayor, y también, aquí, Fernando González, ah, pregunta, que si se puede cultivar tomate, todo el año, en este clima tropical, bueno, gracias doctor, maestro, Kurti, perdón, por saludarme, y claro, con mucho gusto, y con mucho entusiasmo, estamos trabajando, aquí en Huimanguillo, Tabasco, en este trópico, lindo y hermoso, donde nos tocó vivir, y claro que sí, se puede cultivar tomate, todo el año, siempre y cuando, use las variedades adecuadas, por ejemplo, los tipos a la vez, de este tipo, este año y invierno, y los milperos, los riñón, eso en todo el tiempo, porque toleran las altas temperaturas, por lo tanto, si se puede producir, nada más que dependiendo, de la variedad, que usted use, porque sí se puede, en Tabasco, sí se puede. Muy bien doctor, gracias por su respuesta, y también acá tenemos al doctor, Víctor, bueno, a Víctor Arias López, dice saludos, profesor Mirafuentes, y Eduardo Capetillo, Concepción, bueno, también comenta, Issei, dice saludos, desde Huacalco, Morelos, doctor Felipe, le manda saludos, desde Huacalco, Morelos, es Issei, Segneafaurin, y también, Ulises HL, dice saludos, al ingeniero Mirafuentes, excelente investigador, y gran persona, él es Pablo Ulises, Hernández Lara, quien le manda, saludos, y para acá, Pati de Cabrera, saludos Pati, ella dice saludos Katia, y al doctor, y pregunta que si, en qué tiempo se da el melón, ya que su esposo sembró melones, pero no saben qué tiempo es que se da, para sembrarlos, cuál es de la, cuál es el ciclo del cultivo, pues cuando, debió haber sido la, la temporada ideal, para sembrar el melón. Bueno, bueno, gracias por los saludos, Ulises, gracias por los saludos, desde Huacalco, que ahí crecí, y viví mi, mi infancia, y adolescencia, pero, estoy tan, a gusto en Tabasco, que, pues, ya me adoptaron, como tabasqueño, después de vivir 40 años, en este hermoso estado, les quiero decir, que, melón, si se dan cuenta ahorita, en las calles, en, el mercado, estamos consumiendo, los melones tabasqueños, vean que estamos conscientes, si nos damos cuenta, hace, dos meses, dos veces y medio, por mucho, tres, se sembraron los melones, pero, acuérdense, algo tan interesante, estamos consumiendo, unos agradables melones, pero también, el exceso de agua, les daña, entonces, por eso, es conveniente sembrar, en, diciembre, enero, quizás, hasta febrero, los melones, para cosechar, en época seca, porque, si ahorita sembramos, y cosechamos, ya, entradas las lluvias, se va a afectar, le va a afectar las enfermedades, y los excesos de agua, también les va a afectar, por lo tanto, es, la mejor fecha, sembrar, eh, noviembre, diciembre, enero, depende, de qué región, se esté hablando, dentro del estado de Tabasque, ¿verdad?, entonces, que nos toque la seca, cuando nosotros, vamos a estar cosechando, nuestros hermosos, cronios, ¿qué les parece? Excelente, doctor, y, bueno, por acá, dice, Isma García, eh, que quiere producir, de forma orgánica, sin sustancias químicas, que si quiere, recomienda, doctor, nos escucha por ahí, creo que, igual ahora ya, no está el doctor aquí, activo, en línea, pero bueno, Alberto Ríos se va a comunicar con él, y, bueno, ha sido como que muy interesante, todo lo que nos está diciendo el doctor, gracias por haber aceptado la invitación de Interactúa, y mientras recuperamos, eh, la, el contacto con el doctor, eh, quiero invitarlos para que, mañana martes, 28 de abril, eh, platiquemos sobre, eh, cómo funciona el decreto de Hacienda, sobre las tarifas de Comisión Federal de Electricidad, durante la contingencia, vamos a, a platicar con Carlos López Kransky, quien es doctor en Derecho, y también próximamente, vamos a platicar con, eh, Martín, Martín Gavira, sobre, eh, la, la cobertura del seguro de gastos mayores por coronavirus, qué, es lo que, eh, pues se recomienda, qué es lo que se está aceptando, ya tenemos aquí al doctor, de nueva cuenta. Hola doctor. Así es, bueno, qué bueno, qué bueno, este, por ahí estoy viendo la, la, es producida de forma orgánica, verá, es, a ese es el futuro nuestro, dirá, eso es lo que nosotros tenemos luchar y buscar, disminuir los productos químicos, y se puede, sí se puede, estamos con unos compañeros que, a lo mejor nuestra próxima conferencia sería, producir papayos orgánicos, qué hay que hacer, controlar nuestras enfermedades, las plagas con productos orgánicos, ya existen en el mercado, ya es la manera, de dejar, eh, los productos químicos, que tanto daño nos hace, busquemos, luchemos, porque haya, productos orgánicos, y, empecemos, por nuestro hogar, por producir nuestras compostas, por el control biológico, verá, por todo eso, luchemos, busquemos, nuestros productos orgánicos, que sí se puede hacer en Tabasco, unámonos a disminuir la contaminación, unámonos a producir orgánico, que es el futuro nuestro, para que vivamos más tiempo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué les parece? Muy bien doctor, y por acá tenemos otra pregunta, de Kevin Kuh, dice que si no tiene espacio de tierra, es recomendable una llanta para sembrar tomate, claro que sí, se puede, claro que se puede sembrar, ponga una llanta, y póngale composta, y ahí puede sembrar su plantita, y va a desarrollar muy bien, póngaselo, hágalo usted, allá en su casa. Muy bien doctor, dice, Edward Capetillo Concepción, saludos a mis alumnos, alguno por aquí, saludos maestro Vila Fuentes, es lo que dice, Edward Capetillo Concepción, y también tenemos a Marisol, ella pregunta, buenas tardes, buenas noches, ¿qué preparación debe tener la tierra, la tierra para sembrar? Bueno, yo creo que, tenemos que ver, que nuestra composta, es excelente, no más, debemos de tener una maceta, si lo queremos usar, es ya nuestra plantita, claro, que tenemos que darle cuidado, pero, la composta, generalmente, ya, está estéril, pero si no, esterilizarlo, como les comentaba hace un momento, esterilizar esa composta, para que no tengamos, problemas, en el momento de trasplante, pero eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? ser un suelo, una tierra, como comúnmente se dice, pero quizá, la palabra correcta, es un suelo adecuado, ¿verdad? Que sea, una composta, que sea orgánico, y tenga los nutrientes suficientes, para que se desarrolle, una saludable planta. Muy bien, doctor, bueno, igual le manda saludos, Sherlyn Méndez, Carmen Mirafuentes Parra, le dice saludos, y, bueno, José Domínguez, le saluda al profesor Eduard Capetillo, Irma García, dice que, trató de sembrar cebolla, pero que no se le dio, que sí, pregunta que si, será que sea, por la alta temperatura, o cuál puede ser, una razón lógica, por la que no se le haya dado, este cultivo de cebolla. Bueno, saludos a mi hija, Carmen Mirafuente Parra, qué bueno, hija, que estamos en comunicación, constante, ¿verdad? Y que, afortunadamente, estás en la tierra que te vio nacer, que es Tabasco. Saludos, hija. Y les digo, la cebolla, en otoño e invierno, porque en primavera, verano, se crece, muy bonita, pero no se produce el bulbo, lo de abajo, que hace, que no se forma. Y se va, como comúnmente en Tabasco decimos, en puro mundo. Por eso necesita su clima fresco, para que se forme ese bulbito. Vamos a verlo aquí. Dice, vamos a arrancar un cebollín, ¿verdad? Para que se forme este bulbito, ¿verdad? Para que se forme este bulbito, la cebolla necesita un suelo fresco, ¿verdad? Un, un, a un clima fresco, y eso lo tenemos en otoño e invierno. Por eso es, que, el cebollín no hay problema, porque consumimos, principalmente, este follaje, sobre todo en una tortita de huevo, ¿verdad? Que se hace. Pero, la cebolla necesita ese clima fresco, para que se desarrolle este bulbo, o como le quieran nombrar raíz o bulbo, como le quieran saber, pero para que se desarrolle, necesita condiciones frescas. Eso es lo que se necesita. Muy bien, doctor, también aquí, Yasmin Jiménez, manda saludos, Beto Guevara, igual, manda, manda saludos, Ángel Gómez García, dice, me tocó verlo en conferencia, en la División Académica de Ciencias Biológicas de la OJAD, y le dice que, qué gusto verlo, y de escucharlo nuevamente, doctor Mirafuentes, son los que, el saludo que manda Ángel Gómez García, también a Juan Carlos Jiménez, García, dice, saludos, Juan Carlos, JC, dice, saludos al doctor, hablando de chiles, este año, este mes, cumplimos dos años, de que me regaló una mata de chiles, güeros, esto fue en un café científico, del Consejo de Ciencia y Tecnología, del Estado de Tabasco, donde yo laboro, bueno, es mi trabajo, mi pasión, y interactuar, es mi otro trabajo, y bueno, el Consejo de Ciencia, realiza cafés científicos, en diversos lugares, sobre todo, en lo que es Villahermosa, y pues ahí invitamos al doctor, y precisamente, esa vez llevó, toda una vianda así de productos, y la gente enloquecida, viendo los productos, ¿verdad doctor? No fue muy bien ese, bueno, dice Juan Carlos, que fue, hace dos años, en este mes de abril, todavía conserva la planta, creo, eso esperamos, y bueno, el doctor Mirafuentes, es un ácido, un ácido, invitado, al café científico, del CITED, cuando ustedes vean, la invitación, del consejo, cuando las cosas, se regularicen, vayan, asistan, platican, platican de primera mano, del doctor Mirafuentes, porque realmente, nos podemos pasar horas, y horas platicando con él, y aprendiendo muchísimo, de él, y por acá tenemos, un, otro saludo, dice, JTS EVE, o EVI, excelente maestro, gracias por compartir, sus conocimientos, Daniel Fernández, un beso, un abrazo, a Daniel Fernández, que nos está viendo, desde Argentina, doctor, dice que la plática, le resulta muy interesante, saludos amigo, que bueno que nos escribes, y por acá está, Luis Leónides, Ulín Hernández, él dice, buenas noches, gracias por el dato, del chile a machito, que tanto le ha costado, germinar, dice, dice que, le agradece, los consejos, que ha estado dando, y Sergio Jiménez Méndez, dice que si, ¿dónde consigue, las semillas, de chile a machito? Doctor, si está por ahí. Bueno, sí, sí, miren, creo que, a veces, ya no hay en el mercado, pero usted, vaya hacia el mercado, una opción es, vaya hacia el mercado, y, compre el chile a machito, pero que ya se madura, y usted mismo saque sus semillas, acuérdense que les platicaba, partan los chilitos, echenles agua, déjenlos tres días, para que, el, el musílago, o la placenta, se degrade, después, con un poquito de presión, échenle con una manguerita agua, para que todo, la placenta, se vaya, hacia la superficie, y las semillas buenas, se vayan a fondo, así de esa manera, o bien, llámenos, si nosotros les orientamos, en el INIFAP, con mucho gusto, para que ustedes, vean, tengan una orientación, pues, visítenos, cuando ya sea el tiempo, que volvamos a reunirnos, y estemos nuevamente juntos, ¿verdad? Para seguir trabajando, en, en la producción, de nuestras hortalizas de transporte, ¿qué les parece? Gracias, doctor, y bueno, Kevin Kan, Kuzalaya, él está, él nos está viendo, otra vez, de la transmisión de YouTube, saludos, dice, saludos, desde el tecnológico, de Guimanguillo, es lo que dice, y Nancy Adeur, dice, ¿qué le puedo, qué le puedo, echar a mi guanamada, que tiene plaga? Tiene una plaga, esta planta, que, que ya ha cuidado, con tanto, bueno, es terrible, la verdad, bueno, quizás quienes no, no vivimos en el campo, pero que queremos tener un espacio, verde, con plantas, es terrible, es un dolor, la verdad que, yo creo que sí me va a comprender, que estás cuidando una plantita, la estás sembrando, la estás, la estás, alimentando, con muchísimo amor, y que te caiga una plaga, y que de repente, te la mate, es fatal, y doctor, y precisamente, es lo que le está pasando a Nancy, que todavía está luchando, por rescatar a su guanamada, que sí, que puede hacer, porque tiene plaga, ¿qué le recomienda? Bueno, miren, mándenme por ahí, en lo más cercano, ponen una fotito, a través de mi, mi WhatsApp, y con mucho gusto, yo le diré, en qué producto, en qué plaga, puede ser, o bueno, si, este, si, le podemos visitar, con mucho gusto, para ver en sí, no le vamos a dar, si, este, si nosotros, pudiéramos visitarle, con gusto lo haríamos, ¿verdad? Para decirle, en verdad, qué plaga es, cómo se controla, y con qué frecuencia, va usted, a eliminar esa plaga, por lo tanto, por lo pronto, mándame una fotito, a través de mi WhatsApp, para que, nosotros, podamos orientarla, hacia dónde puede, controlar esa plaga, y posteriormente, pues, le vamos a visitar, con mucho gusto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, y bueno, tenemos más, más preguntas, Eduard Capetillo Concepción, dice que, maestro, ¿podría indicar cuántos días de secado, de la semilla, y la profundidad de siembra, de las semillas, en la charola? Claro que sí, con mucho gusto, maestro Capetillo, este, mire, la semilla, se puede, de acuerdo a la temperatura, generalmente, tres, o cuatro, hasta cinco días, en un sol, ¿verdad? Si son de, de las seis, a las seis de la tarde, ténganlo, en la noche, tienen que recoger, así como se recoge el cacao, recoger esa semilla, y la guardan, en una bolsa de papel, para que no se humedezca, y, a otro día, lo va sacando, y así va sacando su semilla, y la profundidad, aproximadamente, la va a sembrar, a medio centímetro, con sustrato, ¿verdad? Que pueda brotar, comúnmente, que, que usted mismo haga, o con un sustrato comercial, para que brote muy bien, su semilla, así es, maestro Capetillo. Muchas gracias, doctor, y por acá tenemos, a Carla Martínez, bueno, esta ya la había contestado, ¿verdad? Que si los conos de huevos, sirven para sustituir, las charolas, esta sí, ya la había, ya la había, ya había contestado, ya lo hemos comentado, y, pero, bueno, la respuesta brevemente, doctor, porque no lo escuchó, creo. es que, a lo mejor no, pero mire, la desventaja que tienen, los conos de huevo, es que se pega la raíz, a las paredes, y a veces es difícil, sacarla de ahí, no es imposible, pero es un poquito más difícil, y yo prefiero un vasito mejor, y ahí se va a desarrollar bien, de esa manera, usted va a tener buenas plantitas, bien desarrolladas, en un vasito, del número 50, podemos decirlo, más aproximadamente, para que tenga buena, buen desarrollo, la raíz de la planta. Nancy Adeur pregunta, ¿qué nos recomienda para sembrar frijol y maíz? Bueno, bueno, claro que sí, es, nuestra comida, básica, en nuestro país. Bueno, el maíz, acuérdense que es, de mil para de año, acuérdense que hay, este, tonal mil, y también marceño, depende del lugar donde usted la vaya a sembrar, y, también el frijol, el frijol, puede sembrarse, en septiembre, octubre, en septiembre, o bien diciembre, y quizá, a mediados de enero, pero el frijol, el fascioles vulgares, o el negro que consumimos, que conocemos comúnmente, pero hay el otro, el sintiempo, como su nombre lo está diciendo, lo puede sembrar, en cualquier época del año, si lo siembra ahorita, va a tener frijoles, ¿verdad? ¿verdad? Juan Carlos. Bueno, ya no lo escuchamos, doctor, pero bueno, aquí hay bastantes preguntas, para el doctor Mirafuentes, ya en un momento más, se vuelve a conectar, porque ha estado, súper activo, se ha ido a la conexión, igual, el doctor, no sé exactamente su ubicación, pero creo que, está, en la Chontalpa, y de por sí, en Villahermosa, tenemos, muchos problemas, de conexión, entonces, pues, a él, que está un poco retirado, pues sí, también le está afectando, me imagino que, a todos ustedes también, pero vamos a tratar de, de seguir leyendo, todas sus, todas sus preguntas, igual, si Alberto, se puede comunicar con él, para que restablezcamos, la comunicación, la intención igual, es que, que el doctor, Felipe Mirafuentes, conteste, pues todas las, las preguntas, y las dudas, que ustedes tienen, gracias a, saludos a todos, los que están viendo la, la transmisión, saludos a, bueno, Carla Martínez, ya estuvo ahí, su pregunta, Kevin, Kevin, Kevin Yanku, Zalaya, está en, en YouTube, muchas gracias, por ver la transmisión, ya tenemos aquí, al doctor Mirafuentes, de nueva cuenta, hola doctor, ¿cómo está? Sí, seguimos, seguimos platicando, de los frijoles, y de los maíces, el frijol, pues, son riquísimos, y acuérdense, el frijol común, este, que se le nombra, raciónes vulgaris, o el negrito, que consumimos, ese es, se siembra de septiembre, a diciembre, y el, los, los frijoles, sin tiempo, como su nombre, lo está diciendo todo el tiempo, o las llamadas, vignas, entonces, símbrenlo todo el tiempo, eso es, eso es lo que yo les puedo decir. Muy bien doctor, y por acá, Kevin, Yanku, Salaya, que nos está viendo a través de YouTube, dice, que si, ¿qué características debe de tener una maceta, para sembrar chile habanero? Bueno, generalmente, pues, entre más espacio, es mejor, por ejemplo, un garrafón de agua, que usted ya no use, o, y lo que pueda desechar, con ese tamaño, o, es suficiente, para que desarrolle, bien una planta, y tenga una buena producción, en esa maceta, ahora, puede ser una, pues, más sofisticada, o bien una bolsa de plástico, que pueda ser como maceta, siempre y cuando, le haga un buen drenaje, a esa planta, a esa maceta, para que usted tenga éxito, en su producción de chiles. Muchas gracias, doctor, y bueno, dando saludos a, a mi amigo, Gustavo Díaz López, que nos está viendo, desde el puerto de Veracruz, muchos saludos, y también, Angélica, Garónimo Cruz, dice, saludos al doctor Mirafuentes, gracias por compartir, sus, conocimientos, y Eli Marín, Jico, tenga la pregunta, que si, ¿cómo puede eliminar, el pulgón blanco, de mis plantas? Ese pulgón blanco, me dio dolor de cabeza, y de hecho, mató una de mis plantas, pero, es lo que, es lo que, es la plaga que tiene, la planta de Eli Marín, Jico, tenga que, le mando un besote, muchas felicidades, prima, que te la estés pasando muy bien, y bueno, aquí el doctor Mirafuentes, te va, te va a responder esa pregunta. Gracias, en primer lugar, decir a la maestra Angélica, pues, qué bueno que nos estamos saludando, y nos estamos comunicando, a ver cuándo nos visita la maestra Angélica, ¿verdad? Aquí le estamos esperando, ya sabe que, siempre es bien recibida, junto con, tu esposo, ¿verdad? Ahora, sobre, la pregunta, dice, que es un blanco, un blanco, un blanco, bueno, es este, es una plaga, de muchas especies, de muchas plantas, y pues, hay diferentes productos, con los que se puede, controlar, por ejemplo, uno es, químico, pero es el momento, se puede usar, para controlar, plagas, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, pues, es un producto químico, que ahorita lo conocemos, pero es, que se llama, momento, y le va a aplicar, un mililitro, por cada litro de agua, no sé qué tanto, qué superficie, o qué tantas plantas tenga, para que tenga que comprar, un cuartito, de litro, de momento, es uno de los productos, que puede usar, pero, este, así lo puede hacer, hay diferentes productos, pero, es uno, de los tantos, que puede usar, ¿qué le parece? Muy bien, muy bien doctor, y bueno, seguimos aquí, con, más preguntas, más saludos, la verdad que, estoy sorprendida, en la cantidad de saludos, que le están dando sus, alumnos, sus colegas, y bueno, es parte del reflejo, del trabajo que ha hecho en Tabasco, ¿ya cuántos años en Tabasco doctor? Gracias por todos, mis amigos, que siempre, en el vivero, o en el INIPAP, serán bienvenidos, gracias Jorge, por, esos saludos, que, con gusto, los recibimos, y, pues, con gusto, un abrazo, para todos, los alumnos, y los amigos, desde aquí, de el vivero, donde estamos. ¿Ya cuántos años tiene en Tabasco doctor? Ya, ya tiene, casi toda una vida, ¿no? A veces, no se dice, tanto en tiempo, pero, en experiencia, unos 45 años en el estado, ¿verdad? En el estado, y a veces, ya no me dejan entrar a los lugares, por 60 y más, ¿verdad? Seguramente, ya, ya toma pozo, y no solamente, y no solamente tradicional, sino, con las variedades, con el cacahuate, con las semillas, todo esto que, que ha ido evolucionando. Doctor, aquí tenemos más, más saludos, de Fernando Arellano, él es, bueno, él vive en Cárdenas, y saludos a Cate, y al Dr. Mirafuentes, la práctica está muy interesante, es importante ser autosuficientes, y es una práctica, que se ha ido olvidando, es cierto, nos manda saludos, es algo que, que sí se nos ha ido olvidando, y por acá tenemos una pregunta, que nos mandaron a través de, pues, de otra, de otra transmisión, que estamos haciendo, pero, a través de mi perfil, que es Mariflor Lugo, pregunta que si, ¿qué sustrato le puedo poner, a sus plantas de ornato? Ah, bueno, bueno, claro que sí, no, no nos dicamos mucho ornato, pero, pues, es muy parecido el trato, bueno, yo le sugiero, use cascarilla de cacao, ¿verdad? Bien desinfectadita, ¿verdad? Un mezcle 50 y 50 suelo, y cascarilla de cacao, ¿verdad? Para que le desarrollen bien sus plantas, eso es lo que usted puede hacer, ¿verdad? Y después use una maceta, más o menos, de 20 litros, para que sus plantas, sus orquídeas, sus rosas, sus demás plantas de ornato, tengan éxito, eso es lo que usted puede hacer, ¿verdad? Para que las flores, por eso sí que florezcan en nuestro jardín. ¿Qué le parece? Excelente, doctor, un gran consejo para que, les digo que, bueno, quienes, a quienes no se nos da, tal vez la sembra de algunos, de algunas, de algunas hortalizas, pero sí hacemos lo que son nuestras plantas de ornato, que nos gusta bastante, y por acá tengo otra pregunta, de Jade Arlet Peregrino, ella dice que sí, ¿cómo puede combatir la mosquita blanca, en caso de que la planta aún es pequeña? Bueno, bueno, claro, que generalmente, la mosquita blanca es difícil de eliminar, este, pero, hay un producto que se llama Venom, que usted lo puede, con el cual puede controlar, y solamente se pone un mililitro por litro de agua, que, Onat también es otro producto, que se usa para controlar mosquita blanca, y que, se controla bien, pero, a veces es un poquito carito, pero, es eficiente en su control, de la mosquita blanca, entonces, hágalo usted de esa manera, y va a tener buenos resultados, eso es lo que yo le puedo recomendar. Bueno, muchas gracias doctor, y por acá, Samuel Oporto, nos pregunta, que si va a quedar disponible, la transmisión en la página, para verla nuevamente, por supuesto, aquí quedan todas las transmisiones, que, se hacen a través de Interactúa, y bueno, aquí de lunes a viernes, todos los días, hasta las ocho de la noche, tenemos, pues temas interesantes, como, bueno, hoy ha sido súper interesante, sobre, cómo tener un huerto en casa, es algo, pues, maravilloso, y acá hay otra pregunta, bueno, Angélica, Garónimo, dice que, ¿cómo controla la chinche, en la Jamaica? Bueno, hay algo tan importante, en Jamaica, si ustedes ven, esa, que le nombramos chinche, es un insecto, benéfico, no le hace nada, a la Jamaica, al contrario, cuando llegan insectos, plaga, se los comen, entonces, es un insecto benéfico, entonces, no hay problema, ahora, el tamaño de la chinche, debe ser, aproximadamente, de medio centímetro, un poquito más, por ahí, y tiene sus, sus patas delanteras, grandes, porque es un depredador, entonces, de esa manera, usted ve, que es un insecto benéfico, muy perjudicial, ¿verdad? cuidémoslo, al revés, cuidemos, ese insecto benéfico, esa chinche, ¿verdad? Para que, no, llegue la plaga, nuestra Jamaica, ¿qué le parece? Muy bien, y bueno, hablando de la Jamaica, Luis Leónides, Zulín Hernández, pregunta, dice que si, ¿cómo es el proceso correcto, de la cosecha, de la Jamaica? Porque a él, nunca le ha funcionado. Bueno, es, este, si nosotros podemos saber, la Jamaica, en diferentes lugares, sobre todo, en el estado de Guerrero, ya tienen mucha práctica, de cortarla, cortan, con una tijerita, y tienen un, un, con un, un tubito, un saco bocado, que ponen, y nomás lo ponen así, le dan vuelta y cae, y otra más, le hacen así, le dan vuelta y cae, ahora nosotros podemos hacer, con una tijerita, con algo para cortar, para que se vaya quedando, los céfalo de la flor, para que nosotros, lo podamos consumir, ahora si es poca, pues inmediatamente, lo podemos echar al agua, viviendo, para que suelte el color, y si nosotros, la vamos a tener, un tiempo, si la tenemos que secar, porque, acuérdense que, te vas con mucha humedad, y si la guardamos fresca, ¿verdad? va a agarrar hongos, y va a haber condiciones, de nuestra planta, por lo tanto, es, lo que tiene que hacer, cortar la raza, y dejar, la parte del centro, que es, la semilla de la jamaica, y los céfalos, quitarlos, secarlos, y después, guardarlos, para consumirlos, así sería. Muchas gracias doctor, y bueno aquí, la verdad tenemos bastantes, preguntas, creo que estamos desvelando, demasiado al doctor, sé que él, él como se levanta temprano, se duerme muy temprano, pero bueno, aquí, vamos a tratar de, determinarlas todas, dice Ángel Gómez García, ¿qué tan efectiva es la arena, para germinar? Bueno, bueno, si nosotros nos podemos saber, es buena para germinar, pero de preferencia, las semillas grandes, porque las semillas pequeñas, verá, se, como es arena, el agua permanece poco tiempo, y al ponerla, a veces, se elimina fácil el agua, y no conserva, en cambio, los sustratos especiales, o las compostas especiales, como si uno me lo diga, son para germinar, en cambio la arena, tiene la desventaja, de que, pierde mucho más, y cuando tú, como pesa, cuando tú sacas la plantita, que sacas prácticamente las raíces, y se queda la arena, ahí donde la hiciste crecer, y por eso es una desventaja, que es el pleno, entonces, no conviene usar la arena, porque, cuando jala una plantita, se viene la pura raíz, y la raíz desnuda, se deshidrata, y ya no te sirve el momento de desplazarlo, por lo tanto, no tiene tantas ventajas la arena, sino, usa mejor un sustrato, o una composta, para que tengas éxito, ¿qué te parece? Muy bien, y bueno, acá hay, este, Pati de Cabrera, que participa muy activamente, como siempre, dice, ¿cómo cuidar, o fumigar, una mata de limón, para que, de buenos frutos? Bueno, creo que, tenemos que, empezar a ver, por aquí tengo limón, ¿verdad? Que también se los iba a recomendar, creo que en Tabasco, lo único, que tenemos que hacer, es sembrarlo, y cuidarlo, muy bien, eh, el suelo es muy bueno, para Tabasco, y, nosotros en casa, aquí en el vivero, tenemos limones, que lo único, que vamos, casi, lo que hacemos es, ir a cortarnos, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro, suelo es bondadoso, nuestro suelo es fértil, eh, cuidemos las plantas, y si queremos, que aumente la cantidad de limones, pues le podemos poner, algún tipo de fertilizante, para que crezca, ahora, si ya tiene alguna plaga, perdón, una plaga, entonces ya, llámenos, a través de nuestro, nuestras redes sociales, o nuestro teléfono, para que le digamos, que le puede poner, a una plaga específica, de su limón, cuando la tenga, entonces, eso es porque, si le digo, ¿cómo desarrollarlo? Pues Tabasco, es tan bondadoso, que prácticamente, no tenemos nada, los limones, en este, plan Chantalpa, o en esta Cárdenas, en esta región, de la Chantalpa, porque todo es bondad, quizá para la sabana, a lo mejor, tenga problemas, por ahí, con los suelos ácidos, que tenga, ponerle algún encalamiento, otra cosa, pero aquí en la Chantalpa, en la región de la Chantalpa, es todo bondad, como la verdad. Muy bien doctor, y bueno, también, Andrés Manuel Moreno Pérez, dice, en estos momentos, estoy sembrando papaya, gracias, a los conocimientos, del ingeniero, Felipe Mirafuentes, excelentes resultados, y también, Yasmin Jiménez, dice, ¿dónde se puede conseguir, la semilla, de tomate, de riñón? Bueno, por ahí, teníamos una poquita, a lo mejor, este, vamos a ver, si todavía germina, y con gusto, le, este, le compartimos, unas poquitas de semilla, ¿verdad? Porque, pues hay que ver, si todavía germina, la que tenemos aquí, en el refrigerador, ¿qué le parece? Muy bien doctor, y Pato, Dóxac, dice, saludos al ingeniero, Mirafuentes, el mejor maestro, que he tenido, gracias a él, estoy laborando, en una entidad, reconocida, saludos, desde Manzanillo, atentamente, Patricio, uno de sus alumnos, que lo estima, bastante doctor. Gracias Pat, saludos, y qué bueno, que estás echándole ganas, por allá, por ese hermoso estado, fuera, de Galisco, saludos. Qué genial, gracias, y Zay, bueno, manda, a, y Zay dice, saludos de la señora Marina, de Huacalco, Morelos, es lo que dice, Zay, Zay, Farín, dicen que ellos están en Morelos, en Huacalco, Morelos, y que manda saludos, la señora Marina. Bueno, hermana Marina, qué bueno, que te comunicas, qué bueno, que estás bien, saludos, y un abrazote grande, de parte de tu hermano Felipe, Mirafuentes, verdad, desde aquí, del hermoso estado de Tabasco, saludos, no solamente mío, de toda la familia, queremos que te saludamos, gracias hermano, gracias Cati por comunicarnos. Ay no, me parece maravilloso, me parece, eh, hermoso que, eh, interactúa, pues, logre hacer esto, estos lazos, en esos momentos, es, eh, muy importante estar, eh, en comunicación, en armonía, y, bueno, siempre con la familia, ¿no? En esos momentos, eh, pues se valoran esos momentos, esos, esos valores, y, pues hay que, hay que pedir, pedir para que todo salga muy bien, y que nuestra familia esté, en armonía, y en salud, y eso es algo, muy bonito doctor. Y por acá también tengo, otro saludo, bueno, una pregunta de Kevin, Yankuz, Zalaya, dice que si que el sustrato, es recomendable para cultivos de traspatio. Bueno, pues, sugiero que una composición, es buena una composta que la hagas, y si la haces tú mismo, es mejor. Hazla, y practica, en tu tiempo libre, este, cómo hacer compostas, y pues, eh, yo estoy elaborando mi papo, y de una manera particular, si gustas, irnos a visitar, estoy yo todos los días por allá, ¿verdad? a pesar de los problemas que hay, con gusto te atendemos. Kevin. Gracias doctor, y también tengo otra pregunta de, mey castillo, ¿qué tal, qué tal? Dice, ¿en cuánto tiempo puedo usar la composta que estoy generando como material orgánico? generalmente, cuando tú terminas de hacer una composta a través del movimiento que le están dando durante varios, algunos meses, cuando ya esté fría, ¿verdad? porque la composta al hacer la reacción se calienta, entonces, cuando ya esté fría, ya la puedes usar, porque ese es el proceso de composteo, eh, que tiene alta temperatura, internamente, esa composta por la degradación que están haciendo los microorganismos, a, eh, los sustratos que tú le estás poniendo, por lo tanto, cuando esté fría, es que ya la puedes usar, ¿qué te parece? Muy bien doctor, y bueno, le digo que tenemos bastantes preguntas, eh, pues gracias a todos los que están viendo la transmisión, eh, es un gusto que nos vean en el estado de Tabasco, pero me da gusto igual cuando, eh, se reciben mensajes de otros estados, de otros países, porque, bueno, gracias a la tecnología, pues podemos llegar, pues más, más allá de las fronteras del estado de Tabasco, y bueno, Ruth Velasco dice, excelente, es muy bueno seguir aprendiendo de los expertos, gracias por compartir su conocimiento, y experiencia, le da las gracias, Ruth Velasco, y también Mariflor Lugo comenta, saludos amiga, dice, excelentes recomendaciones e ideas para huertos urbanos, muchas gracias, y por aquí tenemos a Gavita MP, saludos Gavita, ella nos manda saludos desde Jalapa, Veracruz, gracias por estar viendo la, esta transmisión, y JBR Gil pregunta, en los cultivos de papaya, recomienda dejar algunas plantas machos, o es mejor retirarlas, bueno, bueno, antes, eh, gracias, Katy, por comunicarle con mis hijos, verá, Gaby, Mirapuentes, Parra, es mi hija, y saludos desde este hermoso estado de Tabasco, donde tú naciste, y saludos, y que estés bien, con las personas que te acompañan, y pues con mucho gusto, verá, visitan, bueno, y sobre todo para contestar la pregunta, creo que, después de tantos años de estar investigando papaya, lo que debemos de hacer es sembrar plantas, y seleccionar las plantas hermafroditas, porque como su nombre lo está diciendo, la planta hermafrodita tiene flores hermafroditas, y flores machos, por lo tanto, no se necesitan plantas machos, dentro de la plantación, porque es suficiente, con las flores machos que hay dentro de la planta hermafrodita, para hacer una buena fecundación de los frutos, en esa plantación, por lo tanto, no es recomendable, si ya tienes un cultivo comercial, dejar plantas machos, porque estás disminuyendo los espacios, que te pueden ser productivos, y seguir, y seguir optimizando tu espacio, para producir altos rendimientos, que en papaya podemos tener hasta 100 milas por hectárea, imagínense. Gracias, gracias doctor, y bueno, Heidi Pérez, le manda saludos, dice que es uno de los mejores profesores, que ha tenido, durante su carrera de agrotecnología, en la UPGM, saludos, y también Sergio Jiménez, Méndez, dice muchas gracias, excelente profesor, y Fernando Segura, pregunta, buenas noches, al ingeniero Virafuentes, necesito una ayuda, tengo una mata de limón, mandarina, está echando frutos, pero se le caen todas sus hojas, es decir, lo único que se le mira a la mata, son sus frutos, ¿qué me recomienda aplicarle, o qué debo hacer, para que deje de tirar sus hojas? Bueno, yo creo que es una enfermedad, y qué es lo que está pasando, con tu planta, es que si revisas el tallo de la planta, te vas a encontrar, que ya se está secando parte de ella, entonces, y que está, posiblemente, llegues a rescatarla, porque, es un daño, que tiene en su tallo, y que se está, ahora sí, que muriendo lentamente, porque, es, por ahí un hongo, le está atacando, a esa planta, y le puedes poner, ahorita cal, pero, lo más seguro, es que, es poco posible, que la rescates, porque está, tirando sus hojas, indicando, que pues, tarde o temprano, va a morirse, y pues, necesitas rescatarla, echándole un poco de cal, o fungicida, a los tallos, y, tomando nuevamente, los frutos maduros, para sacar semilla, y, poner una nueva planta, por lo tanto, cuida mucho tu planta, y, échale un poco de fungicida, ahí en el tallo, o cal, por lo menos, para que posiblemente, la rescates, porque ya, está, este, dañada, y eso está indicando, que está muy dañada, y fuerte, en el delito, hazlo, por favor, ¿verdad? Gracias doctor, y Angélica Garónimo Cruz, dice, saludos al doctor Mirafuentes, excelente investigador, y gran ser humano, siempre comparte, sus conocimientos, con todas las personas, y la verdad que, que sí, gracias por, tener la paciencia, porque sí tenemos, algunos saludos, preguntas, saludos a Mayra Hernández Ruiz, Félix Alfredo Guzmán Antonio, dice, saludos maestro, desde Nayarit, y Gavita, Gavita Mirafuentes, dice, saludos a mi padre, desde Acajete, Veracruz, yo decía que era desde el puerto, pero desde Acajete, Veracruz. gracias hija, aquí estamos, ¿verdad? Disfrutando, de este bello estado de Tabasco, y, pues, a ver cuando nos visitas. Por aquí, tenemos una pregunta, que por otra vía, mandó Elvira Magaña, dice, tengo árbol de marañón, está cargada de flor, pero no da frutos, ¿qué puedo ponerle, o qué hacerle? Bueno, generalmente, posiblemente, necesito un poquito más de fertilizante, y, y puedes echarle una composta, o puedes aplicarle un fertilizante, con, una, un, un, este, triple 18, que tiene microelementos, y tiene los elementos necesarios, para que desarrolle muy bien, posiblemente, tengas que hacerlo así, o bien, invítanos, y te vamos a visitar, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Ahí está nuestro número telefónico, ahí está nuestra institución, el INIFAP, que con gusto, te atenderemos, y, con gusto, te visitaremos, en el momento, que tú nos llames, ¿qué te parece? Ahí está nuestra dirección, y por ahí también, Katy, nos va a dar, te va a dar mi número de teléfono, o bien, si lo pones también en la pantalla, estaría bien, porque nos estamos dando cuenta, que estamos comunicados, estamos interactuando, todos, con el fin, de producir, nuestros alimentos, el extraño. Así es, doctor, y ya vamos a, a ir cerrando la entrevista, porque, bueno, le comprometimos al doctor, una hora, ya llevamos una hora cuarenta, gracias por sus preguntas, y ya con esta, vamos a cerrar, que dice, Fernando González, ¿es recomendable colocar hojas, que caen de los árboles, a las camas de acolchado plástico, y en qué tiempo, es recomendable sembrar? Bueno, el acolchado plástico, es, debe estar libre, de hojas, ¿verdad? sobre su superficie, porque si no, ya no está desarrollando, su función de acolchado plástico, ¿por qué? Porque, una de sus funciones, es, repele los insectos, y si las hojas, cubren el acolchado, entonces, ya no está, desempeñando totalmente, su función, entonces, quítale las hojas, para que siga desarrollando, su función, y, siga, eh, haciendo las cosas, o para qué fue creado, acolchado plástico, repele insectos, es uno, de sus, eh, propósitos, o para lo que fue creado, ¿verdad? repele de insectos, y, es mejor quitar las hojas. Pues, muchísimas gracias, doctor, eh, pues, siempre es muy interesante, platicar con usted, ya la última pregunta, es que si tiene usted, algún manual, eh, que pueda compartir, porque, bueno, el conocimiento del doctor, es, es vasto, es muy amable, al contestarnos, y, seguramente, bueno, eh, si usted así lo dispone, próximamente, platicaremos igual con usted, eh, para que toda la gente, que quiera comunicarse, igual, siga en contacto, siga interactuando con usted, y, bueno, ya nada más si nos contesta, eh, si tiene algún, algún manual. Claro que sí, tenemos diferentes manuales en el INIFAP, ¿verdad? De chiles, de papayas, de varios cultivos, y, con gusto, a través de nuestra red, a través de nuestro director, de nuestro jefe de campo, podemos atenderlo, y, pues, a través de las autoridades, pueden solicitarlo, y con gusto se les puede enviar. Así es que hay manuales, y, pues, con mucho gusto, les vamos a atender, y estamos para servirle, toda la institución, ¿verdad? Que, en nuestro estado, está representada por el director, y por el jefe de campo, que son los que coordinan, eh, todo nuestro trabajo. Saludos, por favor. Sí, en un momento más, vamos a colocar lo que es, eh, la cuenta de, del INIFAP, Tabasco, INIFAP, Campus Tabasco, Campus Guimanguillo, aquí lo pueden encontrar, y, bueno, doctor, agradecerle toda la, la atención que tuvo, para con nosotros, y, bueno, también, eh, pues, esperamos que, no sea la primera vez en Interactúa, que próximamente, podamos platicar, igual, dejen ustedes sus, eh, las preguntas, que quisieran hacer al doctor, próximamente, y, pues, le agradecemos muchísimo, que haya estado con nosotros, una hora, cuarenta y tres minutos, de haberle robado, eh, casi dos horas de su sueño, y muchísimas gracias, doctor, le agradecemos mucho, pues, algo más que, que quiera comentar, antes de despedirnos. Bueno, agradecer la, la invitación, y con gusto, estamos para servirle, en el INIFAP, ahí tienen la dirección, ¿verdad? Y, pues, por ahí también, en ese mismo lugar, les esperamos, para que nos consumamos, una rebanada de papaya, que estamos ya, ahorita, en la costa. Saludos a todos, y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, es, es súper deliciosa, esta, esta producción, que están haciendo allá, en, en el INIFAP, en Guibanguillo, se los recomiendo ampliamente, y antes de que, despidamos al doctor, a quien le agradecemos, de todo corazón, que nos haya brindado, este gran tramo, y espacio de su tiempo, eh, los invitamos, para que mañana, martes, veintiecho de abril, a las ocho de la noche, hablemos sobre, cómo funciona, este decreto de hacienda, sobre las tarifas, de Comisión Federal, de Electricidad, durante la cuarentena, vamos, vamos a platicar, con el doctor, en Derecho, Carlos López Kransky, es la invitación, muchísimas gracias, doctor, que pasen muy buenas noches, saludos a todos, quienes interactuaron, este día, muchas gracias, mi nombre es Katia Herrera, hasta pronto, hasta mañana. Hasta luego, adiós, Katia. Adiós.